Chicos, bienvenidos a un episodio de Pokémon Iberia. Estamos aquí en el Palacio de Congresos, ¿no? En el Palacio de las Cortes, lo que sea, da igual. Estamos enfrentándonos en este momento a la Logia. Nos enfrentamos al trío este de políticos justo al final del episodio anterior. Y ahora, pues nos vamos a enfrentar en principio a Corpore, que es el miembro más fuerte de la Logia. O así dice de ser él mismo. En principio es cruzando esta puerta. ¡Crucemos la puerta! ¿Para qué vamos a esperar? Congreso de Diputados. Aquí está Pedro Sánchez, ¿ahora? No me vienes así, espectro. Yo solo quería hacer que pase. Hacer que pase el tiempo para seguir unos añitos más en la Moncloa, por supuesto. ¿Qué está haciendo esta gente? Como se suele decir, la curiosidad mató al miauz. Encargados de espectro, no podemos dejar que interrumpa el ritual. Si los políticos que suelen sentarse en estos sillones tuvieran la mitad de coraje que tienes tú, no sería necesario cambiar Iberia. Puesto que no es así, nos hemos visto a traer... Nos hemos visto obligados, supongo. A traer un nuevo orden de la mano de Entei y de nuestro gran maestro. Se ha borrido esta revelación sobre el porvenir de Iberia, porque la lista te va a durar poco. Pues allá que vamos, contra el miembro más fuerte de la Logia, contra el Corpore. Con ese traje tan extravagante que me lleva. ¡Saber Eye! Vale, empezamos fuertes, eh. ¡Saber Eye! Y de vueltas neutro. Me va a hacer algo de tipo siniestro... Mmm... Casi, casi seguro. Con caldo. No, me ha hecho tinieblas. Voy con Vendetta, porque el otro no me afecta. Vale, le ha quitado. Lo matamos ahora. Tinieblas... Yo lo aguanto, vale. Seguila ahí fuera. No es un poco más fácil. Tiene debilidades. Gardevoir. Gardevoir es de Vila el fantasma. Pero bien. Vale, mira, vamos a hacerle la fuerza fantasma a esta, a ver qué es. Ah, pues sí, es un... Parece como golpeombrío o algo así. No, que desaparece y vuelve. No sé. No han llamado fuerza fantasma, da igual. Tiene Rayquaza, claro. Uno de Viva de rojo tenía grudo, el otro de azul a Kyogre. Este tiene Rayquaza. Este tiene Rayquaza. Es dragón volador Rayquaza, ¿vale? No hay que ponerse nervioso porque sea legendario. ¿De dragón volador? Progopas. Yo creo que Progopas es la mejor opción. Poca broma, eh. Poca broma, porque creo que Progopas es la mejor opción. De hecho, yo creo que lo vamos a intentar colar un tóxico. Pulso dragón. A ver cuánto me quita. Me ha quitado lo suficiente para matarme. Me mata. De otro pulso dragón me mata. Puedo meterme un... No tengo objetos de batalla. Tengo que tener objetos de batalla. Entonces es especial X. Vale. Me he subido mucho la defensa especial. Y ahora... Claro, haría descanso. Pero es que va a ser más rápido el Rayquaza. Pero voy a gastar una limonada. No voy a gastar tampoco... Una máxima opción ni nada de eso. Bajo aire. Vale. Estoy intoxicado, eh. Yo no tengo ninguna prisa. Descanso. Restaurar todo. Vale, esa no me la esperaba. No me la esperaba. Por lo menos no me la esperaba tan pronto. No me la esperaba tan pronto. Vale. Yo no voy a atacar ahora por dos turnos. De aguanto me ha sueno bien. Con los restos me voy curando. O el pasado. Que no se suba las características. Vale, que se la sube. Tóxico otra vez. Uh, no, 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 no. Uy, 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 uy. Vale, vale, vale. Me he pescado un tóxico, eh. Cuidado. No me gusta eso de los dobles equipos, eh. Vale, vamos con falla de luz. Vale. Buena hostia. Puede ser que lo matemos en este turno. ¿Qué? ¿Por qué Primey? Soy roca, pero también soy fantasma. No me puedo atacar con lucha. ¿Qué me va a hacer este? ¿Algo de tipo siniestro? No sé qué no avisar. Yo creo que me va a hacer algo siniestro. Veneno. Pulla lociva. Ahora va a hacerme algo lucha. Provas. He leído muy bien esta, eh. Y me he recuperado un poquito con los restos. Me lo he preparado a un tóxico. Terremoto. No, ha fallado el tóxico. ¿Por qué? No me gusta nada el terremoto. Mira y vuelta. Saca su halo. Falló el ataque. Bueno, tampoco le afecta al su halo. Me está haciendo unos cambios muy raros. Me está haciendo unos cambios que yo no termino de entender. Terremoto. Terremoto y fuera. No, se queda un PS, tío. No me venenes, no me venenes. Se queda un PS, me pega otro golpe y me deja prácticamente muerto. Tocada de huevos, tú. Y encima ahora se remonta. Vale, muere de un terremoto. Muere de un terremoto. Ahora sí. Deja a lo cual. Vale, le queda el Prime. Le queda el otro. Prime. A la cazada. Lo voy a sacar a la cazada, claro. A la cazada no me gusta de sacarlo. De cambio, porque no tiene buenas defensas. Pero si va en turno limpio, si va en turno limpio, claro. Reventa al Prime. Esto lo sabía yo. Rey cuazo. Rey cuazo va a hacer pulso dragón. ¿Cómo ir a propas para aguantárselo? Ya veo que a ti no se te compra fácilmente, ¿verdad? Mira, joya de luz. ¿Me vas a matar? Sí. Bueno, es un turno de tóxico que se come. Y ya, voy con luz piraviva, por ejemplo. Fuerza fantasma que os deja entretenidos. Me podría haber ahorrado el sacar a propas y habría hecho un combate limpio, pero bueno. Yo creo que ha estado bien, ¿no? Yo creo que ha estado bien el combate. Le hemos adivinado un par de cambios. Bueno, un par de ataques, mejor dicho. Yo creo que ha estado bien. Si las políticas fueran tan fuertes como tú, seríamos un imperio. Ya. Ya está, el espectro. El ritual está listo. Si las leyendas son ciertas, Entei tiene la extraordinaria capacidad de devolver la vida a los muertos. Podemos devolver a la vida a nuestro gran maestro a partir de sus restos. El legítimo manar que la llovería. Sí. Si esta capacidad de Entei resulta ser cierta, será un gran avance para la humanidad. Empezaremos con el ritual. Entei, devuelve la vida a Fernando VII. ¿Qué año es? Es el año 2020, majestad. Casi 200 años tras su muerte. Habéis tardado mucho. ¿Iberia sigue en la mierda? Más que nunca, majestad. Los iberos no están preparados para la democracia. No, desde luego que no. Pueblo inútil, indolente y sumiso. Los iberos necesitan un rey que gobierre con puño de hierro. ¿Habéis cuidado bien de mi querida logia en el tiempo que he estado muerto? Profundaba por mí con el propósito de aplastarle las revoluciones liberales y mantener la monarquía. Y para ello hemos estado buscando ese descanso Entei. Y por fin lo tenemos, majestad. Un Pokémon digno de un rey. Esta es la vara Cineria. Con ella podrás controlar sin problema el legendario Pokémon. Espero que estés dispuesto a obedecer mente. Y tienes un gran trabajo que hacer. Te enviarás toda Iberia para reconstruirla sobre sus cenizas. Ya me estoy imaginando los gritos agónicos de todos los iberos traidores cuando aparezcan en las chamas. ¿Cómo? ¿Lo de purificar Iberia no era una metáfora? ¿Hablabais de forma literal? Lo presento a mi respeto, señor Fernando. Soy el profesor Hilario. Y me contrató para ayudar a capturar a Entei y cumplir mi parte. Pero también se me permitió que usaríamos la capacidad de curativo a Entei para eliminar el dolor y la enfermedad del mundo. ¿Podría preguntarle qué tiene pensado respecto a eso? ¿Quién es este plebeio que no se arrodille y que se dirige hacia mí en esos términos? No es más que un trabajador externo a la analogia, majestad. Su papel ya ha terminado. Entiendo. Dios. Nada mal, es un poder bastante aterrador. Pero seguro que podemos forzar a Entei a su forma Iberia. Entei tiene una forma Iberia, majestad. Eso fue lo que descubrieron los investigadores de mi tiempo. Pero aquí no lograremos extraer ese poder. Debemos abrir un portal al Valle de Cineros, su dimensión original, para lograrlo. ¿Tú quién eres, plebeio? Vos traté ante tu nuevo monarca. Me incluyo ante vos, Fernando Setium. Me llamo Pedro Sánchez. Soy el actual presidente de Iberia. Puedes delegar en mí las rutinarias tareas legislativas mientras usted reina. Seré su fiel funcionario. ¿Qué digo? Su fiel siervo. Estupendo. Un cabradero de cabeza menos. Desde luego Iberia está en un estado deplorable. Nada se interpone entre su trono y yo. Bueno, debo comentarle algo. Ahora mismo tenemos un rey. Felipe VI de Borbón. ¿Había un Borbón en el trono? Eso sí que no me lo esperaba. Siempre pensé que sería el último. Es su tatara tatara tataraniento, majestad. Ahora mismo se encuentra presidiendo la liga Pokémon desde el trono. Bien, pues lo primero que haré es ser encargarme de él. Ahora un portal Entei. Llámanos ante ese falso rey. Este es el comienzo de una nueva era para Iberia. Se acabaron los tiempos de decadencia. Volverán los gloriosos días en los que Iberia dominaba el mundo Pokémon. Qué guay. Y este Kike medio muerto, ¿no? Me siento mucho, Espectro. Me engañaron. Me convencieron de que Entei sería usado para un propósito noble. Solo quería que nadie más volviera a sufrir lo que tuvo que sufrir mi hija. Espero que tú y Félix podáis perdonarme. Pues sí, parece que ha muerto. Pues te jodes. Si te están diciendo que iban a incendiar Iberia, ¿por qué iba a ser de mentiras? ¿Están viendo que están completamente flipados? A veces se gana y a veces se pierde, Espectro. Yo creo que voy a la derrota. Me encargaré de llevar a este hombre a un buen hospital. No te preocupes por él. Y sepas que seguiré gobernando por la gente a pesar de estar bajo los órdenes de Fernando VII. Lo garantizo. Bueno, gobernar para la gente. Mejor no hablamos de Pedro Sánchez. Yo veo, con que eso es lo que ha pasado. Hilario, viejo amigo, ¿en qué momento se te ocurriese el partícipe de esta locura? ¿Qué deberíamos hacer ahora, profesor? Yo viajaré por toda la región en busca de ayuda. Vosotros dos deberíais dirigiros a la vida Pokémon. Todos tenéis ocho medallas. Tenéis plaza. Hay que impedir que Felipe VI sea asesinado por su antepasado. Pero para llegar hasta el rey deberíais enfrentarnos al alto mando primero. Confío que estás preparado. Participad en la Liga Pokémon y hacedlo lo mejor posible. Me encontraréis el camino hacia la Liga en la zona norte de Madrid. En una salida por el oeste. Bueno, pues ahí está el teto. Ahí está el tema, chicos. Han despertado Fernando VII. Y ahora tenemos que irnos a la Liga Pokémon. Habrá que atravesar la calle Victoria. El Valle de los Caídos, ¿no? O el Valle de los Caídos es ya el final de la calle Victoria. No sé. No sé cómo funciona, la verdad. Lo que sí sé es que tenemos que ir a la zona norte. Nos han dicho. Y aquí. A ir a la Liga. Tienen las ocho medallas de Iberia. A ver, a ver. Sí. Respecto al Albacete, esta es la lista de 22. Perfecto. Puedes pasar la calle Victoria. Mucha suerte. Vámonos. Sierra de Guadarrama. ¿Esto es cueva ya? Tiene tono cueva, pero esto es abierto. Esto no está cerrado, ¿no? Si fuese cueva, estarían apareciendo aquí un poco más salvajes. Tiene gráficos de cueva, pero no es cueva. Todavía. Permítanme enseñarles mis métodos pacifistas. Mediante la violencia. Tiene mucho sentido ese capricho. Lanzar llama, venga, fuera, 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 fuera. Buah. Si las rutas eran largas y con 3.000 entrenadores y sin curar y sin nada, pues aquí tienes que tener que ser igual. No sé por qué no ha cambiado. No he cambiado porque no he leído que era. ¿Qué va a hacer el Leiciker? No lo sé. No hay canal de fan. Otra de Iker. Qué locura. Qué locura. Qué locura lo que me ha quitado. Crobat. Seguimos. El guarde cae. No, no cae, se queda un PS. Ay, no cae, no cae, no cae, se queda un PS. Espérate que el Crobat a un PS me va a reventar a la Kazami y me deja media vida avisar. Más vale que haya poblaciones por ahí. Más vale, más vale. Buah, escaleritas. Espérate, espérate que esto tiene pinta de puzzle guapo. A ver. Ah, que sí, hay pocos de salvajes. Espérate, espérate. No hay pocos de salvajes. Por favor, repelente. No va a haber pocos de salvajes. No, 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 no. No, 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 no. Déjate. Déjate, que yo esté tranquilísimo. Vale. ¿Por aquí qué? Por ahí no se puede ir. Por aquí arriba qué. Un saltito y una influencer. Hola. No sé qué ha dicho. Solo yo puedo llegar a la yo los caídos, supuestamente. Activa, activa esto. Voy a ir con triturar, tío. Me da perece hacer el... La fuerza fantasma esta, que son dos turnos. Conkeldur. Conkeldur es lucha siniestro. ¿Qué bien nos entraría aquí? ¿Qué bien nos entraría aquí un...? Aquí tienes un resultado de la web. Vamos a ver, asistente de Google, que nos estoy llamando. ¿Qué bien nos entraría aquí un ataque de tipo Haga, eh? Joder, que me intimida el Conkeldur este. Mira, voy a hacer algo que dejarlo y a ver si lo mato. ¿Quita de vida solo? Tampoco, ¿no? Ahora, yo bastante poco. Para lo que le queda, le voy a hacer un lanzo ya más y... Muere, muere, muere. Uff. Van a ser todos los combates así, no sé. Van a ser todos los combates así, tío. No tengo un buen equipo. A ver. Sí tengo, creo que buenos Pokémon, pero no tengo un buen equipo. No tengo un equipo equidrado, ni mucho menos. A este le he colado un tóxico, pero este me va a matar a otro lado. Me va a matar a otro lado. Eh... No, vale. 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 Estamos creando... Este que es el segundo combate de la Calle Victoria. Y mirad cómo estoy. Vale. Vale, vale, vale. Fuerza bruta. Vale. Vale. Voy a cubrirme con una corpulencia. Le voy a hacer una machada. Y la machada más... Más nada, porque me ha hecho criticado el terremoto. Hostias. Critiquito de terremoto, eh, crack. Me encanta. Terremoto yo también. A tu casa. ¿Quién me cura aquí, por favor? Hay que ir por agua. Hay que ir a poner a Pac-Side. Vale, vamos a poner a Pac-Side en el equipo, tío. Vamos a poner a Pac-Side en el equipo porque... Porque es que me hace falta. Me hace falta surfear. Y... Supongo que me hace falta para cubrir... Para cubrir a los tierras. Pues supongo que sí, me hace falta para cubrir a los tierras. ¿Esto qué es? Ah, mira, el Kravishaini. El Taurus que nos han dado. Sigo sin saber si tiene relación con los lobos. Vale, ¿cuál es el amigo? ¿Vuelves? Voy a quitar a la escabaliar, vale. Visar, perdón. Visar. Voy a quitar a Visar. Porque... Para luchar prefiero a con Keldur, sinceramente. Sinceramente prefiero a con Keldur. Mete más fuerte. Y Visar no es rápido tampoco. Tiene cabeza de hierro que es acero. Pero acero ¿para qué? Para los hadas. Para los hadas tenemos la puya nociva de la cazada que además se mete durísimo. Nada, nada, nada. Quak-Side vuelve. Quak-Side vuelve. Le vamos a dar... Tengo el agua mística. No sé dónde, pero tengo el agua mística. Le vamos a dar el agua mística guiado al Quak-Side. Perdón. Y ya está. Y a tirar con lo que podamos, tío. No hay más. No hay más historia. Voy a subirlo de nivel. De hecho, voy a subirlos a todos de nivel. Voy a ponerlo por lo menos al 65. Bueno, Quak-Side tampoco está muy lejos, eh. Que Quak-Side estaba... Estaba por ahí. Hasta hace poco. Vale, vamos a poner todos al 65. Bueno, quitando evidentemente a Luxpiravide y a la cazada, que son los que más estoy utilizando en los temas 71. Curamos y de nuevo a la Cayo Victoria, chicos. Cayo Victoria que vamos a tener que venir a curar varias veces. A no ser que nos encontremos allí una enfermera, que sería lo suyo. Lo más normal es que haya puesto alguna enfermera en toda la Cayo Victoria. Sí, pon un repelente. Pon un repelente y vamos a ir por aquí, por ejemplo. No me deja ir al agua. Eso es un jubilado, tío. No, un poblerío, un poblerío. Bufalán. Ida y vuelta y saco con Keldur. Con Keldur, a ver. De nada, con Keldur es que no sé si está para aguantar dos ataques. Vale, si no me ataca mejor... Machado. Inversión. Vale, estaba casi a topo de vida, así que eso no ha servido de poco. Perfecto. Bien con Keldur. Más. Aircross. Nota que el tipo volador le vendría muy bien. Me voy a atacar con Psicocorte. Si, el corte lo mata, ¿no? Lo va a matar. Vale. Braviary. Rocabolador. Luxe ahí. Creo que a lo mejor es Luxe ahí. O lancha, no me quita mucho. O te cruel. Lo único es que... El retroceso nos mete, pero... Pero no está mal. Vale. Sigamos. A ver, porque aquí hay muchos caminos... Vale, aquí hay bajada. Y hay otras zonas en las que he visto subidas. Por ahí no podemos ir. ¿Un guardia civil? Sí, sí. Un guardia civil. Tengo que hacer lanzallamas. Tengo que hacer lanzallamas. Mira, no lo he matado, pero... Se ha subido la velocidad. No me he atacado. Y sí, lo siento más rápido a pesar de subirse a la hora. Pues... Perfecto. Lo un pirámide que sube de nivel. Y todos contentos. Gengar. Vamos para la cazada. A la cazada en Tajumbrío y al Carrel. Vale, bien, bien, bien. Este combate parece que lo hacemos fácil, ¿eh? Además con Kendur intimidando. Machada. Y ahora con la machada está afuera. Bueno, y tanto que está afuera. Venga, bien. Venga, bien, 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 bien. Vamos haciendo cositas. Todavía no ha acabado el combate. Venga, Gardevoir. Pero Gardevoir queda en golpe. Gardevoir está afuera en golpe. Gardevoir está afuera en la golpe. Por el fantasma. Y... Al Carrel. Vale, bien, 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 bien. Venga. Hemos cogido aquí un poquito de ritmo. Venga, venga, va, va, va. Este combate ha estado bien. Por aquí, ¿qué vas? A la derecha. Puedo saltar. A la izquierda. Puedo saltar hacia abajo. Aquí, escaleritas de bajada. Vamos a ir viendo ya las escaleritas. A ver dónde nos llevan. Esto, acabamos en una zona de agua. Y vas agua aquí. A ver el laberinto este... ¿Por dónde sale? ¿No puedo bajarme ahí en el puente? Por aquí sí. ¿Esta dónde lleva? Lleva un ojero, ¿ves? Máximo repelente. Toda esta vuelta para un máximo repelente. Si es que un máximo repelente es prácticamente lo que he gastado para venirme hasta aquí. Si es prácticamente lo que he gastado para llegar hasta ahí, tío. Vale, pues vamos a ver este aparte de agua. Que supongo que lo que tendrá es un objeto. Efectivamente es un objeto de un máximo repelente. Aquí, tío, es que esto lo voy a hacer con el turbo porque me da pereza, ¿sabes? Para ponerme aquí a buscar objetos que además... ¿Tú crees que me va a solucionar algún máximo repelente? No. Y una máximo repelente. Por aquí. Abajo, abajo. Y aquí había unas escaleras, ¿no? Aquí hay otras escaleras. Unas escaleras por las que hay que saltar. No me digas que esto... Sí, efectivamente era para dar toda la vuelta, ¿vale? Esta parte de aquí la hemos visto ya. Vámonos por aquí. Esas escaleras son hacia arriba. Y por aquí nada más. Empezar también había otras escaleras hacia arriba. Vale. A ver... Derecha. Combate. Sí, combate es... Buena pinta. Buena pinta de que estemos entrando por el camino correcto. Anelux. Fuera. El color del McDonald. Magnezone. Seguimos. También lanzallamas. Y también fuera de golpe. Y debe quedar un poco más. Pues mejor. Pues mejor. Hola. Ether. Vale. Para Liga puede ser más útil. Por aquí no es. Y por aquí tampoco. Pues entonces es por las otras escaleras que había ahí arriba. Vale. Y veo a una chica. Hola chica. Voy a enfrentarme a ti, ¿vale? Te voy a vencer. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Chony Bárbara. James. Psíquico Hada. Fuerza Fantasma. Te vas, ¿no? Te vas, te vas, te vas. Te vas. Te vas muy lejos. Te vas muy lejos. Muy, muy lejos. Slurpuff. Tipo Hada. Vamos con Alcazón. Y Alcazón te lo vas a cargar con golpe. ¿Verdad? ¿Por qué no? Hay otras veces que me he encontrado Slurpuff y se lo ha cargado con golpe. ¿Por qué este, no? No, no sé por qué este, ¿no? No, no sé por qué este, ¿no? Es que no, no. Es que no lo sé. Voy a revivir a Alcazón, ¿vale? Voy a revivir a Alcazón. Y ya está. Lo voy a revivir y ya está. Oye, Luxpiradicto, ¿qué pasa? ¿Estás a tope ya en todas las estadísticas? ¿Lo he subido ya los QVs a tope de todo? Sí. Efectivamente. Solo me falta, pues, haberle cambiado la naturaleza que se puede hacer. Pero bueno. Alcazón tiene... Hostia, Alcazón también tiene una defensa física a tope. A ver, alguno que subir defensa física, ¿con qué no? Y defensa especial... Pues, Alcazón. Alcazón es el que más quiero potenciar, ¿eh? Después de haber potenciado ya... A Luxpiradicto. Vale, por ahí hay una salida y por aquí hay... Un objeto. Por aquí hay más camino. Que esto es para volver. Pero variada. Que esto era para volver a las otras escaleras. No me he perdido de tiempo. Vale, pues entonces... Espérate, pero yo he visto por ahí... Vale, claro. Me ha sobrado el segundo salto. Y el genero es Santiago. Bien golem. Cambia. Cambia a Mei y vamos a... Bueno, Waxair. Vuelves a la carga. A parrocas. Estamos más lentos. Es que Waxair este no vale para nada, en serio. Está guapo el doble tipo que tiene. El agua dragón. El diseño está guapo. Pero es que vale para poco. Es que vale para muy poco, tío. Machan. Abrazan. Hostia, traparrotas, eh. Trapitas. Tico corte, dale duro. Vale. ¿Alguien más? No. Mejor. Otra salida por ahí. Por aquí a la derecha saltito. Voy a venir a la salida antes de hacer el saltito. Por aquí hay camino. Voy a ir por aquí. No sé a dónde lleva esto. Aquí hay un objeto. Más escalada por ahí. Un restaurante de todo. Pon, pon. Repelente, pon, repelente. Aquí hay un calvo. Tú, ¿qué pasa? Me río en tu cara, pecho paloma. Bueno, pecho paloma. A mí me vas a venir a decir pecho paloma. ¡Le da feo! Eh... No sé más. ¿Qué hay una? Vale. Anfaros. Luxray. Luxray. Te vas a poner un golpe probablemente. Terremoto. No. Solo más rápidos. Y si somos más rápidos, San Faro se va al carrero. ¡Y a la Kazan! ¡Hostia, es a la Kazan! ¿Qué le hago yo a la Kazan? Estadífica es a la Kazan. Lo suyo es atacarle físico, por lo que veo. Podríamos ir con el Inspiravit, que es bastante rápido. Vale. Y hacerle un Puerto Fantasma. Y no lo cargamos de golpe, porque no tiene una gran defensa física. Vale. Hay otra salida por ahí, otra por aquí. Este lleva a la absoluta nada, como veis. ¿Y este otro de aquí? Esta es... Vale. Esta es la otra salida de la chica con la que no nos hemos enfrentado antes. Vale. Ya estamos conectando caminos, ¿vale? Ya no nos hemos dejado ningún camino atrás. ¡Hostia, espérate! ¿Pero entonces qué pasa? ¿Tengo que volver? ¿Por aquí a dónde voy? Vale. Entonces tengo que volver atrás. Vale. Vuelvo aquí. ¿Y ahora por aquí qué? Vale. Por aquí puedo seguir. Por aquí puedo seguir. Pero por otro lado también, al lado de la chica esa había unas escaleras. Son muchos caminos, ¿eh? Son demasiados caminos. Voy a hacerle de vuelta a Willita, tipo Ada. Me he quedado ahora sin nada a cero. Me he quedado sin nada a cero. Sega la probó, parece. La Antoña. Puerto crítico. Oye. Me pega una de críticos, tío. ¿Me pegáis una de críticos? Tóxico. Tóxico. Tóxico a Willita. Pues ya. Rizo defensa, Oran y críticos. Mías, tías. Falla no. Tanto. No, dormí en serio. Sí, sí. Me he dormido. Pues nada. A ver cuando no queremos despertar. Rizo defensa, súbete. Súbete la defensa a lo que quieras. Que el tóxico te va a matar. Taurus. Me intimida. Me despierto. Me despierto. La intimidación me ha servido de poco. Tengo que intoxicar también, ¿eh? Contoneo. Pues te intoxico. Por listo. Yo me voy a hacer este. No me voy a hacer nada, Lux. Pero ahí. Soy tipo fantasma. No vas a hacer nada. Contoneo. Te cambio otra vez al... Te cambio otra vez al Probopax. Que también es fantasma. Yo creo que tiene ataque a ese tipo normal. Y no me está pudiendo atacar porque es un fantasma. Yo creo que no me puede atacar porque es un fantasma. Vale. Este está fuera ya. Venga, este está fuera ya. El Willy Tuff y el Taurus también. ¿Veis? Probopax. Probopax está bastante bien, tío. Porque es tanque y... Y toca bastante los huevos. Me va a sacar un Blastoise. Mira, voy a seguir. Sigo un combate. Tóxico. Tóxico. Venga. Y a ver qué me haces ahora. Acá. Me ha metido lluvia. Vale, hombre. A ver si le bajo la defensa. Me he quedado un PS. Venga, ya. Uf. Increíble. Vamos con Quagsite. Hidrobomba. Golpe crítico. Oye, los críticos, tío. Los críticos. ¿Qué pasa? En serio. Pregunta seria. ¿Qué pasa? Voxite, tú eres más atacante físico, especial. Tú eres atacante caso. Tú no eres nada, ¿no? Eres poca cosa, Voxite. Eres muy poca cosa. Terremoto. Hidrobomba. Falla el ataque. Perfecto. Terremoto. Vale, va a morir con el tóxico. ¿Y quién crea? ¿Qué da el Tauros? Tauros está muerto, ya, tío. Intimida. 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 No te llamo, tío. Intimida, intimida. Contoneo, me da igual el contoneo. Tengo mejores tóxicos. ¿No? No puede atacarme. Contoneo, contoneo. Ahora sí se va. Vale, recupero un poquito con los restos. Y lo pones. Vale, ya está. Venga, ya está, hijo. Esto no lo sacaré en Instagram. No, no lo saques. Madre mía, qué equipo más pesado tenía, hija. Hostia, combate doble. Voy a tirar con Alakazán, eh. Está tocando Alakazán, pero es que Alakazán mete muy duro, eh. Voy a retarte el nombre de todas las mujeres del mundo, excepto a las que votan en partidos de derechas. ¿No es doble? Ah, sí, sí, es doble. El otro lado. Gliscor y Azelbor. Picho lucha y acero y tierra volador. ¿Me podría cargar al Gliscor de un lanzallamas? No lo sé. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Golpe crítico, tío. La onda certera. Yo creo que sin crítico eso no me habría matado. Yo creo que no me habría matado. Voy con... Backside, supongo, ¿no? Voy a hacer el lanzallamas a Alakazán, por favor. Que ya eso no lo cargamos. Y pulso la mano al mes. Vale, voy a hacer el gol fuera. Y si no, me he matado el Coaxide. Me he matado el Coaxide. Me he matado el Coaxide. ¿Tiene más? Sí. Sí, 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 tiene más. Vale. El dragalgue es... Dragón Veneno. Voy a hacer fuerza fantasma al Jellica. Y voy a hacerle pulso de dragón al dragón. ¿Por qué? Para quitar el Lux Pirabit en medio, probablemente me van a atacar a Lux Pirabit y no le van a dar. Ahí va. Falla la Hidrobomba. Y falla la Coca-Cola porque los dos han atacado a Lux Pirabit. Oh, yes. Salió bien la jugada, ¿eh? Salió bien la jugada el pulso de dragón. Vamos a ver. Mitad de vida, más o menos. Vale, Jellifen dudo que caiga, pero vamos, es que de todas formas el Coaxide va a ser más lento. Vale, no queda el dragalgue, así que da igual. Fuerza fantasma. Oh, pues sí que se lo carga. Sí que se lo carga. Vale, nos vamos a comer el golpe de la Coca-Cola. Ah, se lo hace el Coaxide. Eso no me lo esperaba. Oh, mira. Y tampoco me esperaba que el Coaxide aguantase. Pero ahí está el tío. Vale, bien, 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 bien. No ha estado mal. La culpa ha sido de mi aliado. Claro. Oye, una curación vendría muy bien. Vendría muy bien una curación. Hola, ¿no hay enfermeras? Pues. Zona muy abierta esta. Tú no eres enfermera. Oye, hola, enfermera. Enfermera. Voy a tirar, ¿eh? Hostia, llevo 35 minutos. Vale, pues. Y me había dado cuenta. Pues, mira. Hacemos este combate y lo dejo. Fuerza fantasma. Rabio confuso. Venga, por otro día. Chao, Starmic. Los piramita del 74. Amigos. Toegis. Hada. Hada y volador. Voy a tirarle de lanzallamas porque no veo, claro, otra posibilidad ahora mismo con el equipo así, tocado como lo tenemos. Otro crítico. Claro que sí, claro que sí. Los piramitos. Maravilloso. Vale, vencemos al Tete Patricio. Por favor, tío. De verdad. Una curación. No cura a nadie aquí. Carabelo raro. Me he saltado un combate, pero chicos, que es que esto sigue. No me preguntéis por dónde me acabo de meter. He salido otra vez al lado del calvo este. Mira. Quieto. Déjalo aquí. Iré a curar. Porque no me lo curacían aquí en ningún sitio. Y volveré a este punto. Para continuar con la calle Victoria esta. Madre mía, que calle Victoria. Larga. Laberíntica. Difícil. Difícil. Chicos, dejadme un episodio aquí. Espero que os haya gustado. Podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Chao. Game over.